Hola, muy buenas a todos. Y al final llegó el día. El día del nerfeo a Clerical. Clerical de arbolitos estaba muy fuerte, ya lo sabíamos todos. Y la Europolis se recibió el tiro para el nerfeo de este mazo. Que cambió drásticamente y extrañamente también mejoró. Pero el problema siempre había sido Anies. Y por lo tanto Anies va a recibir el nerfeo actual. Va a continuar con los mismos costes, va a continuar con las mismas habilidades, todas. Pero pierde uno al ataque y uno a la defensa. Lo del ataque no me parece que sea tan importante de que pierda el ataque. Yo es más, se lo hubiera dejado igual. Pero la defensa sí que era necesario que se la quitaran. Porque era un receptor gratuito para que por coste 3 tuvieras algún bicho que pegaba la cara directamente con 8. Gracias al hechizo del hambre. Ahora mismo, si no está evolucionado, ninguna de las cartas que tiene asalto de ese mazo puede recibir el hechizo del hambre. Así que seguramente pierda prioridad ese hechizo. Me parece un nerfeo necesario y bastante bien ideado. Cosa que debían haber hecho cuando nerfeara un laurópolis. Pero no me gusta que lo hayan hecho ahora. ¿Por qué? Porque queda nada y menos para que venga el mundial. Y sinceramente, hay mucha gente que ya estaba ahí preparada con muchísimos mazos diseñados, con muchísimas partidas que habían entrenado y torneos en los cuales había demostrado que ese mazo estaba optimizado. Para que ahora, nada más faltan dos semanas para el mundial, te lo cambien todo. Y esto es un golpe muy duro para todo el meta. Porque Kenedekal seguirá estando ahí. Porque seguirá estándolo ahí. Pero va a perder bastante prioridad. Ya no va a ser el mazo tier 1 indiscutible. Así que seguramente veamos algún tipo de cambio en el meta a lo largo de la semana que viene, diría yo. Porque esto se va a aplicar, obviamente, entre el día 12 y el 13, dependiendo en qué parte del mundo estéis. Que va a ser cuando termine la copa. Cuando termine la copa tendremos el nerfeo para Áñez. Así que si tenéis demás copias de ella, reservarlas. Porque recuerda, cuando una carta está nerfeada, durante un mes te devuelven el coste completo de esa carta si la tuvieras que fabricar. Así que no os trae mal. No es una carta que indica que se va a convertir en viales automáticamente. Cuando sea nerfeada todas las copias de ella. Porque seguirá siendo muy útil. Lo que sí, no va a ser tan, tan útil con el hechizo del hambre. Y, como ya he dicho, seguramente pierda prioridad. Pero vamos a lo que venimos. Que es hablar de las nuevas cartas que nos avecinan con la nueva expansión. Y esto va a ser un vídeo bastante larguillo. Así que, sin más dilación, vamos a meternos en materia. Y empecemos con la nueva carta legendaria de Kenedekal. ¿Por qué? Porque Kenedekal va a cambiar drásticamente su forma de ser jugada si esta carta cobra importancia. Recordar en la mini expansión que nos vino un amuleto dorado que todos los turnos dejaba caer un soldadito 1-2 con guardia. Pues vale, ahora viene la parte importante. ¿Por qué? Tenemos aquí a Wilbur. Wilbur, el gran caballero de coste 6, 4 de ataque y 6 de defensa. Y el compañero tiene dos habilidades. La primera, siria por atajo 3, invoca a dos jinetes sagrados. Que el jinete sagrado es el mismo tipo de jinete que deja Eachar y que deja el amuleto que viene en la mini expansión. El segundo 2 con guardia. Y el de por sí, por su coste 6, entra como un combatiente con guardia que tiene 6 de culo, por lo tanto es bastante defensivo. Y, por ejemplo, este sí que tendría la posibilidad de reflexionar el hechizo del hambre. Pero olvidémonos el tema del hechizo del hambre porque este mazo va a dedicarse un poquito más a la defensa. ¿Por qué? De preludio, cada vez que un combatiente enemigo ataca a un combatiente aliado con poder de guardia, inflige dos puntos de daño al líder enemigo. O sea, básicamente, siempre que un bicho del rival se estampe contra uno tuyo que tenga guardia, el líder enemigo se va a comer dos puntos de daño. Es bastante curioso, la verdad. Teniendo en cuenta que tenemos alguna cantidad bastante proporcionada de cartas que tienen capacidad de guardia en clerical. Pues podemos sacarle un mazo enteramente dedicado a ello. Yo me acuerdo que había uno hace mucho tiempo, un amuleto plateado, que convertía a dos en guardianes. Así que esto seguramente vaya en ese sentido. Y este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable si no se le da bestialidad. Además, de última voluntad, al comienzo de tu próximo turno, invocas dos gimentes sagrados, que son estos bichos con guardia. Por lo tanto, a la hora de matarlos, vale, tienen solo dos de culo. Con un área incluso de Ian pueden ser limpiados bastante fácilmente. Pueden ser limpiados con prácticamente cualquier cosa. Pero si son limpiados a través de combatientes, entonces ya le está sacando partido a la habilidad esta. Y sigue siendo un bicho con guardia, que cuando muere te deja caer dos bichos con guardia. Y si no, por atajo 3 te los mete directamente en juego. Así que, está bastante bien el combatiente. Tiene un coste bastante decente para lo que es. Vale que es en el mismo turno que, por ejemplo, una Virida Magna, que un Shiba, y Shiba tiene guardia. Por lo tanto, Shiba seguramente en este mazo también quepa. Igual que Virida, que cuando evoluciona también tiene guardia. Pero va a haber un conflicto ahí entre muchas cartas de coste 6. A lo mejor, yo creo que vamos a ver una pequeña mezcla con el Ana. Tal vez. No lo sé. Habrá que ver más cartas de esta expansión para poder apreciarlo. Pero, para tener más información, vamos a hablar de otras cartas. Y en este caso tenemos otra carta que es neutral. Neutral, recordad, afecta a todas las clases. Combatiente plateado, de coste 5, 4 a 4 y evolución completa. ¿Qué tiene de preludio? Todos los combatientes aliados obtienen poder de guardia. ¡Olé! Todos tienen guardia, todos los aliados. ¡Perfecto! Y es neutral. O sea, han salido juntos principalmente por estas cosas. Y cada vez que un combatiente aliado entra en juego, obtiene poder de guardia. Siempre y cuando este bicho esté vivo. Es un 4-4. No está mal. Tiene guardia ya. Tiene guardia. Es serio. Porque todos los combatientes aliados obtienen poder de guardia. Ella incluida, supongo. Habrá que testearlo en el momento. Habrá que ver diferentes traducciones para poder contrastar. Pero, ahí lo tenemos. Después tenemos aquí, ya empezamos con otras cartas legendarias. Y esta, la verdad, me ha sorprendido, pero mal. ¿Por qué? Estamos hablando de una carta dimensional de coste 10. Y es un 7-7, ni más ni menos. Pero tiene también dos habilidades. De atajo 1. Atajo 1. Eliges una carta de tu mano y exilias todas las demás. Robas el mismo número de cartas que has exiliado. Pero si es en turno 1, robas una carta extra. O sea, te renovas toda la mano, exilias toda la mano. Y te robas una carta extra sin turno 1. Y si no, pues, has renovado completamente la mano. Es dimensional. Imaginaros esta carta si fuera en imperial para el mazo de Spartacus. Sería una verdadera burrada. Pero, ¿qué es lo que hace el combatiente? Porque es bastante tocho. De preludio. Infrige 7 puntos de daño al líder enemigo. Cuesta 10. Pero es que pega de 7 a la cara. Y da igual que haya guardias. ¿Por qué? Porque es directamente 7 a la cara. Y además, 7 de daño a un combatiente enemigo al azar. ¡Hala! Porque sí. Después restauras aún encima 7 de vida a tu líder. Ok. Y obtiene el poder de emboscada hasta el final del turno del oponente. Pero es que ahí no acaba la cosa. Primero, tiene emboscada. Por lo tanto, se vuelve invisible. Y es un bicharreco 7-7. Que, al entrar en el juego, ha hecho 7 de daño. 7 de daño. Y te ha curado 7. Pero, si tienes un punto de evolución. O alguna forma de evolucionarla. Los núcleos, por ejemplo. ¡Tachán! Se convierte en un 14-14. ¡Hola! Pero, qué burrada de carta. Vale. Que es una carta carísima de ser jugada. Pero... ¿Es como maiza? A efectos prácticos son 7 de daño. 7 que puede pegar después. Porque está en emboscada. Está en dimensional. Así que hay muchísimas cartas que pueden abrirse paso. En caso de que quieras pegar a la cara a través de ella. Bastante tocha la waifu esta, la verdad. Habrá que ver cómo funcionan los mazos. Pero, es que... Yo la veo muy bien. Y el tema de renovarte toda la mano... A lo mejor es un poco hardcore. Pero... Puedes despreocuparte de un mulligan que te salga mal siempre cuando te doque ella. Y no te pesa en absoluto al principio de la partida. Vamos ahora con la siguiente carta. Que esta carta también está muy tocha. Es que las cartas legendarias de esta expansión... Os van a impresionar. Porque tenemos aquí a otra de las waifus de Dracónico en este caso. Que es de coste 7, 4 de ataque y 5 de defensa. Y una evolución completa. Que tiene además en vestida. Pero... Tiene que cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo... Obtiene más 2, más 2. O sea, como si evolucionara. Y... Puede atacar dos veces hasta el final del turno. O sea... Si ataca a un combatiente... Gana los buffos... Y tiene un segundo ataque. Pero no cabe ahí la cosa. Recuerda... Adquiere la habilidad de atacar dos veces. Por tanto, si tuviéramos... A... La carta esa dorada. Que daba... Un combatiente que ha sufrido daños... Locuras... Y... Tiene la posibilidad de atacar otra vez. Tendrías otros dos ataques con esta... Ya bufada. Uff... Aquí, esta carta ya tiene una sinergia. Y es como una cia jaca. Pero sin tener que bajar el coste. Pero... Aquí empiezan ya... Como es una de las waifus de la expansión... Tiene la habilidad de Nexo. Nexo, preludio 10. Como todas las de Nexo. Que obtiene el poder de asalto. Y... La próxima vez... Que este combatiente reciba daño... El daño se reduce a cero. ¿Ok? O sea... Si la gastas por... A partir del turno 10. O... Si la tienes en mano... Y es bajado del coste de Nexo... La puedes jugar antes... Activando esta habilidad. Ya adquiere el asalto. Por lo tanto, puedes estar para contra un bicho... Y después... A la cara. En el mismo turno en el que entra. Y ahí sí que sería una cia jaca... Perfectamente... Rentable. Teniendo en cuenta esto... Que estamos hablando de Dracónico... A ver... Nexo funciona por rondas... No por bandas máximos. Hay que pensar que no es como Date. Es más como Ferri. Pero ojito, eh. Porque esta es muy potente. No sé yo si será de las mejores... Pero por lo menos... Es una de las que... Tienes que tener miedo al final de la partida... Con este tipo de cartas. Porque puede limpiar a un bicho... Ya que el daño se reduciría a cero... Y después pegará la cara. Y eso siempre está muy tocho. Tenemos también otra carta aquí... Que sería... Karil. Hechicera gatuna. Esta salió como líder. Es una de las pecorines... De las principales... De la franquicia. Y la verdad... A mí me parece que se han pasado con ella. Sinceramente. Combatiente rúnico. Legendario. Obviamente. Es líder de ahí. Así que tiene que ser el de rúnico. Coste 6. 4 ataques. 6 defensa. Y... No es evolución completa. Evoluciona con más 1 más 1. ¿Por qué? A ver... De preludio... Restas 5 a la capacidad máxima... De puntos de defensa... Del líder enemigo. O sea... Si no has jugado ninguna antes de esta... Lo que haces es que el enemigo... Tenga 15 de vida máximo. Y si juegas una segunda... Entonces el rival tendrá vida máxima de 10. Es como si se hubieran tirado... Como si les hubiera tocado a la seductora. Por ejemplo. Eso es muy fuerte. La verdad. Porque estamos hablando de que es preludio. O sea... Vida máxima de 15. Un bicho por coste 6. Que son 4 o 6. Y ojito cuidado. Porque ahora viene la habilidad de Nexo. Nexo. Preludio 10. Inflige un punto de daño... A un enemigo líder o combatiente al azar. Repites este efecto 5 veces. O sea... Hace... Tic, 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 tic... 5 veces. De forma aleatoria. Pero hace 5 puntos de daño. 5 tics de daño. En caso de que esté protegido de grandes burst. Son 5 tics de daño de 1. O sea... No le protegería de nada. Y aún encima tiene una habilidad de evolución. Como ya hemos visto. Solo recibe 1 más 1 más 1. ¿En qué lo compensa? Pues destruye todos los combatientes enemigos. Con 3 o menos puntos de defensa. Así. Porque yo lo valgo. Es muy bestia. Teniendo en cuenta que si activas el Nexo. Es muy probable que muchos de los bichos. Bajen su suficiente vida. Como para poder matarlos con la evolución. Y como es una habilidad de evolución. Tú puedes elegir cuando la utilizas. Incluso puedes jugarla a ella. Hacer los tics de daño. Compensar los daños con algún hechizo. Ya que estamos en runico. Para hacer un tic de daño aquí. Con un misil bajito por aquí. Una flecha del ángel. Una patata que te lanza la cabeza. Y después la evolucionas y limpias toda la mesa. Es bastante tocho. Y me preocupa porque esta carta. Contería completamente la mecánica que hemos visto al principio. Con la carta legendaria de Klerical. A no ser que puedas bufarlos. Por eso digo que a lo mejor el Ana tiene algo que ver con esto. Pero uff. Esta Loli. A ver es la Sundere. Pero uff. Está cabreada. Vamos ahora con otra de las waifus. Que esta sería otra de Klerical. Y vamos a ver que es lo que nos traen con ella. Porque es una de las waifus de Nexo. A ver. Coste 5. 3 de ataque. 5 de defensa. Y una evolución completa. Combatiente legendario. De Perludio. Si hay dos o más amuletos aliados en juego. Este combatiente obtiene la habilidad de evolucionar. Sin gastar puntos de evolución. La evolucionas tú. Pero no se te gasta el punto de evolución. Por lo tanto. Recordar que solo podemos evolucionar una nosotros. Por turno. Y de Nexo. Tiene la habilidad de que inflige 3 puntos de daño. A todos los combatientes enemigos. Vale. Una limpieza en área de mesa. Y. Si los puntos de defensa de tu líder son 5 menos. Hace 5 en lugar de 3. O sea. Si estás muy débil. Limpia toda la mesa. Un poquito más fuerte. Y. De evolución. Resta 3. A la cuenta regresiva de un amuleto aliado. A ver. Actualmente amuletos. A los cuales les podemos sacar ese partido. No los hay. Tienen que salir. Así que. Más os vale sacar cosas de amuletos útiles. Porque el aeropolis nos la destruisteis. Para intentar nerfear el mazo. En el cual al final nos diste cuenta. De que era Annie. Es el problema. Así que los amuletos. De cuenta regresiva. No es que sean lo más importante. A lo mejor con ella. Pues sí. Le podemos sacar un partido. Pero es que dice. A un único amuleto. Si fuera que restas 3 repartidos. De otra forma. Pues podríamos pensar en. En otras cosas. Pero así tal cual. Habrá que ver. Hay falta mucho. Muchas cartas para saber. Si esta carta de verdad va a ser importante. Pero bueno. Tendríamos una limpieza de mesa. En caso de que tengamos Nexo. Aún así. Es mucho más débil. Que la otra. Vamos ahora con otra más. Este vídeo ya os digo. Que va a ser un poquito largo. Porque han salido muchas cartas. Y quiero. Más o menos llevar el ritmo. De lo que está saliendo. Y en este caso. Tenemos. A la combatiente legendaria. De vampírico. Ilia. Que no tiene que ver con Fate. Reina de la noche. Coste 3. 3 de ataque. 2 de defensa. Y una evolución completa. Al comienzo del turno del oponente. Obtiene más 1 o más 1. Si tu líder recibió daño durante tu turno anterior. O sea. Como Valdein. O como. Como. Como se llama. La heraldo de vampiros. Me entendéis. Después de que este combatiente ataque. O sea atacado. Y no sea destruido por el impacto. Restaura completamente los puntos de defensa de este combatiente. A ver. Es un 3-2. Que puede subir a ser un 4-3. Si ha recibido daño. No es que tenga un culo tan grande. Para poder curárselo. Ey. Pero mira. Por coste 3. Podemos estar metiendo un 4-3. Que se cura. Como un Yurius. Cuidado evolucionado. Pero. Sin gastar puntos de evolución. Y. Vamos a ver. Que es lo que hace con el Nexo. Porque el Nexo. Obviamente. Inflige 3 puntos de daño. A un combatiente enemigo. Inflige otros 3 puntos de daño. Al líder enemigo. Y te cura E3 a ti. Esto es por Nexo. No está nada mal. Porque tendríamos. Tic de 3. Tic de 3. Y me curo. Y ella cuesta 3. No es la locura de la carta que hemos visto en Dimensional. Que sí. Que hace muchísimo más que esta. Pero esta. Al ser tics tan pequeño. Se fumaría. A las defensas de Azazel. Se fumarían las reducciones de daño. De Brodia. De. El. El amuleto. Que hay también. En clerical. Que reduce los daños. Hay muchas cartas que reducen daños hasta cierto límite. Y. Todos están por. Por encima de 3. O sea. Se comerían en daño íntegro. Y tú te estarías curando. Que no está nada mal. Si tu mazo también tiene. El tema de que tú has jugado a Azazel. Recordemos que estamos jugando con Vampírico. Así que. Me parece una carta bastante completa. Y el tema de que pueda ser un 4-3. Que se cura. Sin gastar puntos de evolución ni nada. Pues me. Me parece que es una carta bastante buena para. Para las partidas. Sinceramente. Es una carta muy jugable. Y vamos ahora con Kokoro. Kokoro es. La tercera de la trinidad. De las waifus. Principales. De la franquicia. Y. Que es lo que nos trae. Es una carta legionaria de forestal. Obviamente. Y. Es de coste 2. 1 ataque. 2 de defensa. A ver. No es que se la vea la más beligerante. Así que entiendo lo de que tenga 1 ataque. Y 2 de defensa. Pero vamos a ver. De preludio. Robas una carta. O sea. Por coste 2. Estás metiendo 1-2. Y robando una carta. No está mal. Si ya has jugado 2. Otras 2. O más cartas. Durante este turno. Robas 2 cartas. En vez de una. Por lo tanto. Para completar un turno. Renovarías la mano. Bastante bien. Pero. Tiene una curiosidad. Que de nexo. Todos los combatientes aliados. Obtienen. Más 1-1. Y. Restaura 3 defensa. A tu líder. A ver. En este caso. Estaríamos hablando de. Un mazo. Principalmente de hadas. O reino carachas. Yo diría más bien. Que sería. Uno de hadas. Arbolitos. O. O. El de hadas. Del abuelo. Y ella podría ser. Una sustituta. De. La cristalia. Que también hacía. La misma mecánica. De si jugabas varias cosas. Daban bufos. Y todo lo demás. Solo que aquí. Es por llegar a nexo. No está mal. A ver. Llegar hasta el turno 10. O gastar las evoluciones. Para que baje el nexo. Este con ella en la mano. Cuando tiene las días. De que vas a robar. No sé. Si vas a llegar a activar el nexo. Pero si lo llevas a activar. Y tienes la mesa. Suficientemente llena. Con cosas que pueden pegar a la cara. Pues puedes tener un burst. Bastante curioso. Con forestal. Y recordemos que forestal. La cosa de fabricar hadas. Lo lleva muy bien. Así que. Una carta bastante bien equilibrada. Vamos ahora. Con una carta dorada. Que ya iba tocando. Porque son muchas legendarias de golpe. Y en este caso sería Shizuru. Espada china fraternal. De imperial. Combatiente soldado. De oro. Coste 4. 3 de ataque. 5 de defensa. Y una evolución completa. Y nos viene con guardia. Al final del turno. Si tienes más puntos de evolución restantes. Que el oponente. Restauras 3 de defensa. A tu líder. Y a esta combatiente. Más o menos sería como una Ceres. Pero que se ocurra a sí misma. Cumpliendo una condición. Y. Si aún no puedes evolucionar. Tu número de puntos de evolución es cero. O sea. No se activará la habilidad. Pero también tiene una habilidad de nexo. Y en este caso sería. De que inflige 3 puntos de daño al líder enemigo. Al ser jugada. Y. Este combatiente. Tiene la habilidad de evolucionar. Sin usar puntos de evolución. Y lo mismo que dijimos antes. Solo puedes evolucionar tú. Una carta por turno. Así que. No está mal. Porque podrías meter. Por coste 4. Un 5-7. Que al final. Que solo por entrar. Hace 3 puntos de daño. Directo entre la cara. Y al final del turno. Si ella sobrevive. Pues te curarías tú. Y ella de 3. No está nada mal. Está muy bien. Y teniendo en cuenta que tiene guardia. Pues. Un guardián con 5 de culo. O 7. Es bastante molesto. Sobre todo para. Para imperial. Que tú lo que quieres es limpiar lo que hay alrededor de esta. Bastante curioso. Bastante. Vamos ahora con una carta para clerical. En este caso sería una carta dorada. Que es. Yukari. Guardiana. Santa. De preludio. Resta ahora 2 puntos de defensa a tu líder. Ella es de coste 3. Y es 2 de ataque y 3 de defensa. Por lo tanto. Sería como una especie de la conejita. Que al ser jugada te cura. Así que. Pensando un poquito en el Ana. Podríamos pensar en sacar la partida de ella. Y. Tiene de nexo. También una habilidad. Que hasta el final del turno del oponente. Todos los aliados líderes y combatientes. No pueden recibir daño infligido por hechizos ni efectos. O sea. Lo de que por turno va el deinte hace daño. Un turno te liberarías de ello. Lo de que. Con la modesta absoluta. También te liberarías de ello. Un turno de shiba. También te liberarías de los 4 puntos de daño de shiba. Y. Un mazo de runico. Pues lloraría un poquito fuerte. Al verte. Así que. Está muy bien. La verdad. A ver si activas el nexo. Obviamente. Pero. Es una carta que veo. Con función. De poder activarla. Y teniendo en cuenta. Que tiene cura. Podríamos pensar en eso. En un mazo de lana. Con guardianes. Que se protegen a sí mismo. Que vayan creciendo. Puede tener futuro. Habrá que. Habrá que pensarlo mucho. Porque. Va a cambiar drásticamente. Klerical. El Klerical que estamos viendo ahora. De asaltos. Va. Va a desaparecer prácticamente. Con todas estas cosas que van a venir. Más que nada. Porque no veo que le venga un soporte. Para todo esto. Y ahora vamos con una carta que a mí me asusta bastante. Que sería. Inori. Doncella dragón tímida. Esta loli. Es un dragoncito. De coste 2. 2 de ataque. 2 de defensa. Por tanto es una carta. Muy principal de la partida. Muy útil. Pero que viene con emboscada. A ver. ¿Cómo hay que decirle esto a The Games? Un 2-2. Por 2. Con emboscada. Es una burrada. Estás teniendo un bicho. Que va a cumplir su función. De combatir. Sí o sí. No te van a poder matar. Tarjetándolo con hechizos. Tú vas a poder matar. Lo que te apetezca. Así que. Ole. Porque esa carta. Ya cumple su función perfectamente. Al tocar mesa. Pero. Vamos a ver. Qué hace por preludio. De Nexo. Porque es también bastante curioso. Todos los combatientes enemigos. Obtienen la habilidad de. Al comienzo de tu turno. Inflige un punto de daño. A tu líder. Y. 2 de daño. A este combatiente. O sea. Tú cuando lo juegas. Todos los combatientes enemigos. Adquieren una habilidad. Que es. Que. Ah. Mira. Que me tienes en la mesa. Toma un daño. Y yo. Arakiri. Y se mueren. Hola. Y además. Es el comienzo del turno. O sea. Es como una limpieza. Bastante chula de mesa. Muy. Muy guapa. Esta carta. La verdad. A ver. Es una carta. De principio de la partida. Estamos hablando de Dracónico. Que Dracónico. Rampea. No es que llegue al turno 10. Es que juega. Como si fuera turno 10. Antes del turno 10. Así que no sé. Qué. Qué. Qué potencial le podemos llegar a sacar. Pero como combatiente básico. También está muy bien. Vamos ahora con otra carta más. Que sería Rino. Arquera inocente. Forestal. Coste 2. 2 de raque. 2 de defensa. Y una evolución completa. Y. Qué es lo que hace este señorita. Pues. De mezzo. De mezzo. De mezzo. Tiene la habilidad de que inflige 2 o 4 puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Así. De gratis. El daño se determina al azar para cada enemigo. O sea. Todos los bichos van a recibir 2 puntos de daño mínimo. Pero algún desgraciado se va a comer 4. ¿Por qué? Porque la has jugado ella. Y es un bicho de Forestal. De coste 2. Así que puedes jugar varias el mismo turno. Y. ¿Y qué es lo que hace al evolucionar? Pues obtiene más 2 al ataque. Hasta el final del turno. Y después agregas 2 a la cuenta de cartas que has jugado en este turno. Diréis. ¿Para qué me sirve agregarlo al final del turno? Pues sería más que nada para que entre una main en juego. Y termines el turno con la main en la mano. Cosa que veo bastante útil. Porque. No tienes que arriesgar todo el turno para ello. O no te entra en un turno en el cual no quieres que entre y te llene la mano. Tú preparas toda la mesa. Y al final del turno dices. Vale. Ahora entra hija mía. Y hace claca claca. Está bastante bien. La verdad que. A ver. Como combatiente en sí. No es que haga mucho. Pero. El que con la evolución. Asqueregues 2 a la cuenta. Y todo lo demás. Puedes forzar una main. Sin haber gastado todos los manás. Para poder. Pensar en esa main. Porque ella ya estaría en mesa. Y la evolucionarías. Y sumaría todo para. Hacerlo posible. O sea. Está bastante curioso. Y lo de la limpieza desalatoria. Que sea aleatoria no me gusta. Pero es que te aseguras que es una limpieza. Así que está bastante chulo. Vamos ahora con una carta que sería de nigromante. A ver. Esta carta me hace mucha gracia. Es. Es Miyako. La poltergeist del pudin. Sí. Tal cual lo oís. Carta de nigromante. Dorada. Coste 1. 1 ataque. 1 defensa. Y tiene. De preludio. La próxima vez que este combatiente recibe daño. El daño se reduce a 0. Básicamente como Liria. Recordáis Liria. Era por coste 2. O es un 1-1. Que el primer daño que recibía. Se reducía a 0. Y. En lugar de Liria. Que por coste 8. Te buscabas algo. Y lo ponías en la mano. Y recuperas mucho mana. En este caso lo que haces. De nexo. Agregas un. Transformate en pudin. A tu mano. Y vamos a ver la locura que es esto. Transformate en pudin. Es un hechizo de coste 2. Por lo tanto. Se puede hacer muy bien. Para completar el turno. Y recordemos. Seguiría costando 1. Por lo tanto. Cabe muy bien. En muchas energías. El hechizo es. Un combatiente enemigo. Pierde todas sus habilidades. Así de buenas a primeras. Los cambios. Ya hechos en su ataque. Y su defensa. No serán revertidos. Eso te da muy igual. Viendo lo que va a venir ahora. Porque. Convientes. Conviertes. Los puntos de ataque y defensa. De hecho combatiente. En un 0-1. Y. Aún encima. Ella. Si tienes una en mesa. Porque a lo mejor. Esta carta te la has guardado. Y la has jugado más adelante. Pero si tienes una millaco en mesa. Gana un más 3. Más 3. Una de ellas. Si es que tienes varias. Estamos hablando de que. Por coste 3 en total. Estaríamos metiendo. Un 4-4. Y convirtiendo en un pudding. A un bicho del rival. Que es un 0-1. Sin habilidades. Ok. A ver. Es muy complicado. Llegar a pensar. En sacarle todo el partido. Porque estamos hablando de. Muy tardío en la partida. Pero si tenemos evoluciones suficientes. Para acelerar el tema del nexo. Le podemos sacar partido. A muchísimas cartas. De esta nueva expansión. Y. Vamos a dejarlo por aquí. Porque si no. Se hace demasiado largo el vídeo. Y. Además tengo después que editar todo esto. Ya va a casi media hora. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que recéis. Por clerical. Porque. En el mundial. Va a ser muy raro. Ver el nerfío. Ahí de repente. Con toda la experiencia que tenemos de los mazos. Toda la experiencia que tienen los propios jugadores. Que han estado preparándose para ello. Y les hacen el nerfío ahora. Nada más llegar. Que van a llegar ya a Japón. Para hacer el torneo. No me gusta que hagan el nerfío tan cerca de un torneo. Pero bueno. Era algo que era necesario. Tan cerca de la expansión. Tampoco le veo un partido real. Pero bueno. Algún día tenía que pasar. Ahora. Solo hacer una cosa. Sigáis. Devolver a la Europolis como era. Que mis mazos de clerical. De amuletos. Inlimitado. Están sufriendo. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y espero que haya sido útil. Recuerda. En la descripción. Tenéis todo lo que necesitáis. Para entrar al Discord. Para mi Twitter. Y si queréis alguna información más. Pues ahí la tenéis. Y en la caja de comentarios. Podéis comentar. Qué tal os ha parecido el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.